En la pista, lote número 59, son 22 machos de levante, el peso total para ellos es de 4.530 kilos, el peso promedio para cada uno es de 206 kilos procedentes de Puerto Boyacá, a base de 8.000 pesos por kilo, empezados a las 7 y 15 de la mañana, lote número 59. Gracias.